Ahí en plan bombas tío En plan Si me acuerdo ahí con Con el de no me digas ya más ya nada Y te tiraste un par de llaves una vez La musiquita esta tío me gusta Y una pantalla de un personaje Estos que me han metido del King of Fighters ¿Qué? ¿Qué? No te he escuchado nada tío Qué asco mucho Perfect Round 4 Fight K.O. Final round Fight Fight POR FENIX No tienes nada que hacer chaval Por muchos personajes de esos chetao Dime Si juego Lo que pasa es que a mejor juego una hora Que tú no juegas Y luego cuando juegas tú No estoy yo jugando Solo jugar por la tarde De 5 a 7 A ver No juego todos los días Pero solo jugar Un ratico por lo menos Le echo Al asunto Lo que pasa es que hay días Que si es verdad Me meto Y a lo mejor Estoy ahí dándole al calentamiento Porque como Antes de jugar Estás como en un calentamiento Ahí virtual Y si pasan 10 minutos Y no he encontrado a nadie Pues me voy Porque más de una vez me va a pasar eso Que estaba ahí 10 minutos Ahí practicando Y no encontraba a nadie Y coge Me he ido ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 K.O. Round 3. Fight. K.O. You'll lose. Stay down, maggot. Pfff, por si te cuento yo... No, o sea, aquí igual... A mitad de un... Si. Si, esto es una puta mierda. O sea, si por eso llevo un rato callado. Tindis, no, tío. Podéis perder un combate solo por el lag. Coño, claro que importa. Claro que importa. Todavía importa. Sí. Se cubra, ¿verdad? Fight. Oh, que no importa. Aquí hay una gataída. K.O. La gente está llevando a verlo K.O. Round 3. Fight. K.O. Round 4. Fight. Perfect. Final round. Fight. Oh. Oh. Aw. Yeah. I can't. Oh. Yeah. It. Yeah. Yeah. Uh. Ơ! Ha! Yeah. Nah! Yeah. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Final round, fight No, 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 no Nada, chaval Con Lau no tienes nada que hacer ¿Estoy solo aquí o hay gente todavía en el grupo? Nada, nada, nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 K.O. ¿Eh? Si sabemos estoy... Estoy como practicando con él, ¿sabes? No, 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 no. K.O. Round 4. Fight. K.O. A Juan, a Juan, a Juan, a Juan aquí con... Vaya paliza. No sé qué le pedí ya a Steve. Se lo estoy diciendo yo por escrito. Digo, pide a Steve. El boss. ¿Eh? El bosseador. No sé qué le pedí ya a Steve. 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 Gracias.